Hola, bienvenidos a Future Is Now, Before and After. Hoy estamos con un nuevo video. Vamos con el intro y comencemos. Hola, bienvenidos a Future Is Now, Before and After. En esta ocasión estoy haciendo lo que es la review de esta cámara. ¿Y qué cámara tenemos ahora? Tenemos una Canon PowerShop SX-2300HS. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta cámara. Nos ofrece mucha variedad de cosas. Pero vamos con el intro y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a decir qué es lo que vamos a hacer con esta cámara. En este caso estamos haciendo lo que es la review de esta cámara. Y es una de las cámaras que más me han gustado de todos los reviews que he hecho de ellas. Esta cámara es la Canon PowerShop SX-230HS. ¿Y qué es lo que contiene? Vamos a explicar qué es lo que podemos hacer con esta cámara y qué es lo que contiene. Y para mi punto de vista, esta es una de las mejores cámaras que he utilizado. Es 100% recomendable para mí o tal vez para ustedes. Y recuerden que también las cámaras digitales como esta no solo son para tenerlas echando polvo en su casa. Hay que utilizarla y sacarle el máximo provecho a estas buenas cámaras digitales. Ahora, ¿qué es lo que contiene esta cámara? En la parte de abajo tenemos lo que es la rosta universal para colocar lo que es un tripod. Si la abrimos, en la parte interna tenemos la batería y la ranura para una SD. Esta cámara no utiliza microSD, usa SD hasta 32 GB de almacenamiento. En la parte de arriba tiene lo que es, sí, lo dije, sí, tiene GPS. ¿Para qué es el GPS? Se preguntarán. Bueno, el GPS es para saber dónde fueron tomadas las fotografías. No necesitas una conexión a internet para que la uses, ya que el GPS es universal el que tiene. Además, tiene lo que es, como pueden observar, dice 12.1 megapíxeles para la resolución en fotografías y en video puede grabar hasta en Full HD. ¿Y qué más tiene? Vamos a ver. Dice en la parte frontal. La parte frontal dice, obviamente, qué tipo de cámara es. Obviamente de la marca Canon. En la parte de la izquierda dice su modelo y en la parte de arriba dice que tiene 14X zoom. ¿Qué es el 14X zoom? Se preguntarán. Bueno, el 14X es utilizando este zoom. Excelente. Obviamente llega hasta 14X, pero también puede llegar a ser lo que es un zoom digital hasta 80. Yo me imaginé que saldrían las fotos feas cuando hice la review de esta cámara tomando las fotografías, pero en realidad no. Las fotografías son hermosas las que hacen con el zoom de esta cámara. Y ahora vamos a enseñar la interfaz. ¿Pueden ver su interfaz? Sí, este soy yo. Además, ¿qué es lo que tiene? En la parte de donde tiene su pantalla, tiene una pantalla de muy buena calidad. Como pueden observar también, la pantalla es muy grande, pero no es táctil. También tiene botones de funciones. Además de observar su botón de funciones, tiene una perilla que tú eliges qué modo utilizar. Tiene muchos modos. Entre esos modos se los voy a leer que dice el modo automático, el modo cámara corazón. ¿Por qué tiene el modo cámara corazón? Porque hace todo lo posible para utilizar la cámara en su inteligencia artificial para poder tomar unas excelentes fotografías. E incluso unos excelentes videos. ¿Y qué más tiene? Tiene el modo profesional, el modo TV, el modo AV, tiene el modo manual, tiene el modo tripod, tiene también el modo de enfoque selectivo. Tiene también el modo niño, el modo panorama, que también puede ser en vez de modo panorama, un modo para hacer naturaleza. Perdón, tomar fotografía la naturaleza. También tiene el modo retrato y el modo fotografía y video al mismo tiempo. ¿Y qué más tiene? Pues eso es lo que tiene. ¿Y qué más funciones podría tener? Pues tiene una estabilización de imagen mecánica. ¿Y por qué mecánica? Porque así no es digital. Mecánica es cuando tú estás corriendo, las fotografías van a salir siempre estables. O los videos van a salir estables y no van a salir en movimiento. ¿Y qué más tiene la cámara? Pues muchas cosas. Y la batería, la batería es muy buena, es muy recomendable. La batería le dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a mí me encantó lo que es la duración de su batería. Ahora vamos a observar lo que son las fotografías tomadas con esta Canon. Vamos a observar sus fotografías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.